Revisamos información rumbo a las elecciones generales. El candidato a la vicepresidencia por Pambol, Leopoldo Chuy, anunció que se aleja de la candidata a la presidencia, Ruto de Nina, por declaraciones de la misma de un supuesto atentado contra su vida. En primera instancia se ha realizado un pacto, una alianza, donde la dirigencia azoto este pacto. Y por tal razón nosotros ya asumimos un alejamiento de la dirección y de parte de la estructura, por lo cual nosotros ya asumimos una posición autónoma, una posición de decisión independiente que nosotros podamos asumir, por todo este escenario lamentable que ha causado la dirigencia, que ha causado la candidatura a la presidencia. Nosotros no estamos de acuerdo con que discriminen a un candidato de la Ciudad del Alto, no estamos de acuerdo en que las manifestaciones dañen a las personas y tampoco estamos de acuerdo como organizaciones sociales que la familia de la dirigencia, la familia de la candidata a la presidencia esté como candidatos en los primeros cargos de diputaciones y senadores a candidatos plurinominales. Va contra nuestra ética, contra nuestra moral, que esta situación ocusa al interior de Pambol.